Un movimiento sexual, un movimiento sexual, un movimiento sexual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene a chula chula con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba, y la mujer que baila la zumba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba, y la mujer que baila la zumba